Pues Blanquita, después de tu cena, sorpresa, vamos a regalar corazones a los que veamos pasar. Cabe mencionar que no nada más a las parejas o a los novios o X se les da un detalle. Tú puedes ir caminando, irle dando detalle a todo mundo que vayas viendo para ese 14 de febrero. Pues eso, celebrar y fraternizar la amistad. Entonces yo había visto ahorita una señora, que no lo veo, aquí está, y le toca a ti darle una paleta. Pero yo voy a traer las paletas listas y dispuestas. Sí, aquí está, ya, mire. Mire, le vamos a dar una paletita por el Día del Amor y la Amistad. Sí, gracias. Y entonces... Para que endulce su vida. Sí, pero nada más, sí, por el Amistad. Es San Valentín. Entonces, vamos a ver. Estamos bien remontadas personas. Vamos a ver a quién le vamos dando. Vamos a cruzar allá en Malecón. Debemos decirle que este 14 de febrero aquí en Puerto Vallarta fue muy llorón. Estuvo lloviendo todo el día. Y aquí... Sí, haciendo mucho viento. Y mucho viento. Y está bien helado. Nosotros tenemos aquí abajo lo rojo. Por lo de el amor y la amistad. Pero no aguantamos de verdad el calor. No aguantamos de verdad el frío. La quita. Mande. Este... Vamos a la arena. Está bien raro porque, mira. Yo pienso que hay que dárselos a las puras señoras, ¿verdad? Como quieras. Y a los señores ya muy adultos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque uno ya no sabe. Yo se los doy a ellos, si quieres. Muy bien. O tú lo haces, pues es que... Pues venimos los dos. Ajá, ni modo que este... Pero pues van a cruzar la calle. No importa, hay que seguirlos. Ok, los seguimos. Hay que seguirlos. Y allá en frente se los damos. Ellos van a hablar inglés. No creo que hablen español. Ajá, ok. Pero les vamos a agarrar en el frente. Hola, hola. Hola, hola. Pásala. Valentín. No, es de Frick. Es de San Valentín Day. 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 Take it. You take it. Gracias. No debes de agüitar si de repente te dicen que no porque ellos piensan que se lo estamos vendiendo porque de repente aquí hay... Sí. Mucha gente que anda vendiendo. Y piden una moneda. Piden una moneda o algo y piensan que les vamos a vender. Entonces, tú no te agüites. No, yo no me aguito. Yo... Esto es, este, lo que veníamos venir. Ya sabíamos que nos íbamos a encontrar con personas. Dale a él, mira. Sí. Pero ponte en la mano ya, listo, para que entreguen. Mira, mire, un detallito por el Día de la Amistad. Gracias. Así. Fíjate, creo que estoy admirado un 14 de febrero tan lluvioso y tan frío. Ay, señor, mire, lo que venimos a entregarle. Dale, todos vos. Mire, otra, mire. Para que entreguen de reserva. Para las muelas. Que tenga feliz día. Feliz Día de San Valentín. Hasta luego. Hasta luego. No, pues ya. Hay que darle. Aquí están los peches. A ellos también. Muy bien. Feliz Día de San Valentín. Mire, feliz Día de San Valentín. Al revés, para que le vean de qué se trata. Mira, así. Muchas gracias. Así, blanquita, por favor. Así, para que ellos vean esta parte, que no vean al revés, que vean así. Muy bien. Feliz Día de San Valentín. Feliz Día de San Valentín. Gracias. Ándale, estamos viendo. Así que ellos vean el corazón a la niña. Ey, bien, corre. Pero que vean así, así, al revés, así. Ok. Así. Hola. 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 Feliz Día de San Valentín. ¿Te miran la señora? Sí. Aquí le damos otra. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego, de nada. Hasta luego. Entonces. Aquí, mira, ellos. Pero que vean el corazón. Mire. Feliz Día de San Valentín. Es de free. Es free. Es de San Valentín Day. Gracias. Es de San Valentín Day. Es de free. Gracias. Ok. Mira, aquí a mi amigo. Hombre. Feliz Día de San Valentín. A ver. Al igual. Aquí, mire, tenemos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Como ves, este, está muy húmedo. Sí, está haciendo algo de... A ellos. Pero, dale de la parte que es. Les tenemos un regalito por el Día de San Valentín. Ay, gracias. A ellos. A ellos también. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Mira, ellos. Mira. Un detallito por el Día de San Valentín. Así que se vea. Muchas gracias. A ustedes. Ven, mira. Mira a él. Ven a ver. Mira. Por el Día de San Valentín. Así es. Hasta luego. Se quedan así como que... ¿Cuánto va a ser, verdad? Ajá. Como que, ¿cuánto es? O sea, ¿cuánto va a costar? Sí. Sí, pero no, se trata de eso. Sí. Sí, les toma raro porque piensan que al momento de que tú das, pero... Sí, que les vamos a vender. La forma que ellos vendan es que se trata. Feliz Día de San Valentín. Un detallito. Gracias. Muy amable. Feliz Día de San Valentín. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Qué bonita noche. Entonces, la tita, de eso se trata. Mira. Sí. Como ellas que ven como pareja, mira. Mira. Así, dale la vuelta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le tenemos un regalito de San Valentín. Un regalito. Un regalito de todo un dilema para él también. Gracias. Gracias. A las niñas. Feliz Día de San Valentín. Ay, Dios mío, señores. Feliz Día de San Valentín. Que tenga bonitos días. Hasta luego. Mira él. Feliz Día de San Valentín. Dale. También acá, mi amigo. Véngase. 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 A mí, a ella y a él. Sí, venga. Gracias. Feliz Día. Feliz Día de San Valentín. Feliz Día de San Valentín. ¿Está enamorada? Muy bien. ¿Está enamorada? No, eso sí. No, eso sí. Ah, bueno. Ay, bien. Ahí está. Hasta luego. Es que me voy a decir. Sí, yo se trata. Mira a ellos. Mira. Feliz Día de San Valentín. Ay, gracias por eso. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Que tenga un bonito día. Bonita noche. Bonita noche. No se van a nerviosas. Ya, pues ya nos vamos a llevar casi todas. No le hacen no. Hay que entregarlas todas al niño. Al niño. Feliz Día de San Valentín. A mí, a él. A ellos, mira, mira. Mira, flu, flu. Hola. No, manzones. Ah, se llama Héctor El Cremas. YouTube. Y a YouTube. En YouTube. Ajá, mañana va a salir. Héctor El Cremas. Héctor El Cremas. Ajá. En YouTube. Ajá. Héctor El Cremas. El Cremas con K. Saludos para alguien. Ajá. Saludos para mi bebé. Muy bien. Ustedes saludos para alguien. Para nuestro hijo. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Sí, ese es. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Pues ya. Nos quedan dos. Ya. Ya dos. Sí. Bueno, tú regálame esa y yo te regalo esa. Pues mira, ya nada más nos quedan dos. Esta es para ti y esta es para mí. Pero voltea que se vea el corazón. Así. Mira, aquí están los corazones. Aquí van. Dámela tú a mí. Y ahora, ya todo ya está. Tú me daste esta a mí. Esta. Para ella. Muy bien. Pues bueno. Muchas gracias. Ojalá. Les guste el video. Quisimos venir a... Mira, es que hay mucha gente de rojo. Mira. Sí. De rojo con blanco. Y mucha gente. Andan festejando el día. Andan festejando el día. Andan festejando el día de San Valentín. Y todavía falta porque la noche es nueva y completa. Entonces, ojalá y les guste el video. Estamos aquí en Puerto Vallarta. Estamos en el malecón de Puerto Vallarta. Es un 14 de febrero del 2024. Queríamos que ustedes vieran más o menos cómo se festeca y se celebra aquí. Nada más que aquí ha estado lloviendo todo el día. Y honestamente está muy helado. Está con el clima demasiado helado. Sí. Entonces, nosotros trajimos todos los abrigos del mundo. Y por eso la gente como que no salió mucho. De las que están saliendo se están yendo restaurantes y bares. Allá se ven. Mira, están yendo restaurantes y bares. Y ya nosotros que alcanzamos, lo poquito que alcanzamos a ver aquí, fue lo que pudimos lograr darle de paleta. Sí, claro. Pero ustedes también, pues, reactiven. Ese espíritu de San Valentín no tiene nada más que ser cuestiones de amor de pareja. Si no es de amor fraternal para todo el mundo. Así es. Bueno, pues, nos vemos. Y ahí les encargamos el lai, lai, lai. Vamos, adiós.